¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Actualidad Rápida! Hoy tenemos novedad, también tenemos reflexión, y es que vais a flipar con el futuro cercano de Xbox. Todo esto es espectacular, y realmente, si ponemos los pies en el suelo y analizamos lo que se viene, de verdad que ya estamos empezando a asimilar como algo normal, algo que es increíble. En el segundo tema del vídeo, en el tema estrella, lo analizaremos, nos sumergiremos, pero ahora vamos con las tradicionales keynews imprescindibles de las últimas horas. Diablo 4 pone fecha a su beta abierta y su acceso anticipado, en todas las plataformas, por supuesto. Activision Blizzard desvela cuándo podremos jugar a Diablo 4 antes de su lanzamiento. Todo ello, a partir del 17 al 19 de marzo, empezará su acceso anticipado y beta abierta, tanto en PS4 como en PS5, Xbox One, Series X, S y, por supuesto, el mundo de PC. Muchísimas ganas de hincarle el diente a este juegazo, tiene una pinta absolutamente increíble, aunque digamos que la saga Diablo evoluciona un poco al videojuego como servicio, si se acaba ejecutando bien, por supuesto, no tiene por qué ser una mala noticia para el jugador tradicional, vamos a decirlo, para el jugador single player. Ahora sí que sí, vamos con el tema estrella. Lo primero que vamos a hacer es analizar lo que se viene, luego entraremos en la novedad, que también es cada vez más hypeante lo que estamos viendo con este juego. Pero empezamos. En las próximas semanas, en el Game Pass día 1, tenemos, cerrando el mes, a Tommy Herr, un videojuego, que muy pronto, o el lunes, tendremos la información, porque creo que es el momento donde se cierra la reseña, es decir, mañana. Esto, repito, cerrando el mes de febrero, pero empezando el mes de marzo, tenemos nada más y nada menos que ULON, un videojuego que muchísimos jugadores hemos podido probar, gracias a sus temas, digamos, totalmente abiertas, y el feedback que tenemos de dicho videojuego es increíble. Esto es lo que tenemos en futuro cercano. Si nos vamos un poquito a futuro lejano, ayer ya nos colocaron la fecha de Life of Pi, ya sabéis, esta especie de blackboard del mundo pinocho, que pinta muy bien en lo que esencia respecto a esta saga, evidentemente, no es From Software, o sea, es decir, muchísima prudencia con esta comparativa, pero hablamos de conceptos y esencias, no hablamos, por supuesto, de la calidad del juego, aunque pinta brutal. Evidentemente, que si Minecraft Legends, que si Forza, ya ahora me quiero centrar y recrearme un poco en Redfall, porque este videojuego, cada vez que sale algo, pinta todavía mejor. Y en este caso tenemos un nuevo tráiler, que no os puedo poner las imágenes concretas de dicho tráiler, pero sí que puedo invitaros a que lo veáis, porque es exclusivo de IGN, ¿vale? En este caso, insisto, es un videojuego que a nivel de expectativa ha ido de menos a más, todos nos quedamos un poquito así, sin saber muy bien el concepto de lo que era cuando se anunció en su día, pero después de haber visto todas las demostraciones, todos los gameplays y todos estos, todo este feedback, todo este rollo, vamos a decir entre comillas y superficialmente, más de Far Cry y de vampiros, pues realmente lo que es este concepto, y que este arcane detrás hace que el videojuego pinta espectacular. Todo esto que os acabo de comentar, todos estos nombres, todas estas imágenes, todos estos gameplays, todos estos tráileres que os he colocado en un minutito escaso, es lo que se nos viene en los próximos meses en Xbox, y es algo, repito y reitero, todo día uno, en el Xbox Game Pass, todo espectacular. Recordad que si queréis seguir todos los videos del canal, suscribiros, trae a la campanita, que YouTube a veces falla. Y si todavía queréis apoyar más y más el trabajo de su humilde canal, podéis ser miembros por el precio mínimo, para formar parte de la familia Ultimate. Con ello me despido, si os ha gustado, dadle un grandísimo like, sigamos debatiendo aquí abajo en los comentarios, y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!